Estamos en camino a Cholchol, avenida Pedro de Valdivia, casi al llegar a lo que es el portal San Francisco. Acá hay cuatro villas que están bastante complicadas. Desde hace un tiempo, ellos estaban solicitando desde hace ya bastante tiempo, que se pueda diseñar un proyecto de alcantarillado para cerca de 400 viviendas aproximadamente. ¿Qué pasó? Bueno, hace algún tiempo atrás se adjudicaron recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para elaborar el diseño. Ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo, y durante el mes pasado se les informó que estos recursos, 145 millones de pesos, fueron devueltos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con ello se esfumó también el sueño de poder contar con sistema de alcantarillado. Acá los vecinos, la mayoría de los vecinos en su totalidad, por no decirlo, utilizan fosas sépticas y durante los días de lluvia, durante las altas temperaturas del verano, eso ha generado varios inconvenientes en el día a día, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo. De hecho, hace algunos días estuvimos acá, en este lugar, y pudimos evidenciar, ¿cierto?, cómo algunas viviendas, no porque quieran, sino que porque ya nos dan más, incluso han tenido, ¿cierto?, por obligación prácticamente, que arrojar aguas hervidas a la calle. Tenemos declaraciones de algunos vecinos que nos cuentan el verdadero drama que están viviendo, y posteriormente vamos a conversar con una dirigente de acá del sector para que nos aclare un poquitito el panorama y nos explique algo sobre este documento que tengo aquí en mi mano, que acredita, ¿cierto?, la devolución de estos recursos. Primero pasamos a revisar declaraciones que pudimos recoger. Yo llevo 24 años en la villa de los costaños, ahí por lo menos yo, la parte de nosotros es como pendiente. Yo a veces me dicen, bueno, tres hoyos grandes y ahí no tengo casi problema, pero los vecinos de al lado, todos me echan el agua para acá, se va por debajo el agua, pero los vecinos que están al final, a eso les llega todo, tan como inundados. ¿Inundados en qué? Es que se les brota el agua, igual que aquí. Sí, no, es terrible. Yo como adulta mayor, igual tengo el riesgo de tomarme algún virus, alguna infección, a través de los mismos malos olores que hay, porque igual es complicado, pues de repente yo soy sola y de repente la plata no me alcanza para limpiar la fosa. Entonces eso es riesgoso también para uno. Ahí están las declaraciones de los vecinos de acá, de algunos vecinos, ¿cierto?, de este sector que están bastante complicados. Y estamos con Gladys Rebolledo, presidente de la Junta de Vecinos La Frontera, acá de este sector de nuestra ciudad de Temuco. Le agradecemos, Gladys, por darse unos minutos para aclararnos. Una situación que para ustedes es compleja, que ya lleva bastante tiempo sin una solución y que con esta información de hace algunos días, de la devolución de estos recursos para lo que iba a ser este proyecto de diseño del alcantarillado, fue un verdadero balde de agua fría, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nosotros le agradecemos, porque esto tiene que salir al aire. Tiene que saber todo el mundo las promesas que nos hacen y después no cumplen. Y lo peor de todo fue que teníamos el recurso, el dinero, los 145 millones, y ellos los lindos lo devolvieron, porque ellos nos tomaron a nosotros como asentamientos precarios. Y nosotros no somos eso. Nosotros ya tenemos la resolución provisoria y se está trabajando para tener la resolución definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Una vez teniendo el agua alcantarillado, después se hace un nuevo plano de las villas y ya pasamos a tener resolución definitiva. Pero la molestia de nosotros es que ellos se rieran en nuestra propia cara y nos dijeron que volviéramos el 2025. Imagínense, estamos recién en mayo. Ahora, ¿hace cuánto que se venía trabajando esto, no, Gladys, el tema del diseño? Mire, a ver, primero el convenio con Agua Arrocanía se firmó el 2017. Nosotros tenemos la factibilidad de Agua, y Agua Arrocanía en una reunión dijo que ellos solo llegan hasta el Prado. Ellos querían meter a otra villa que es la Villa del Sol. Yo no sé quién fue la idea de eso. Y el 2019 llegaron las platas. Tuvieron cuatro años con nuestro dinero guardadito y no trabajaron para nada. O sea, el 2019 se les dijo, ahí está la lucas, por decirlo de alguna forma, para el diseño y no se hizo nada. Ahí llegaron la lucas para el diseño y no se hizo nada. Y ahora, si hubiesen trabajado a tiro con ese dinero, habría alcanzado para el diseño. Ahora, no hay nada, no tenemos nada, 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 nada. ¿Cómo qué le digo a los vecinos? Ahora, ¿cuántas familias son en total si subamos las cuatro villas? Aquí, a ver, somos como más de 500. Más de 500 en total. Yo creo que cerca de los 600, porque saquenlo por cuatro. En mi caso somos cuatro. O sea, nos deja ser también una cantidad importante de vecinos, de familias que están desde el 2019 al menos solicitando el tema del poder acceder a la alcantarillera. Y sin alcantarillera no hay otro servicio, además. Sí, pues, cuando sacamos la luz, nos costó muchos años, desde el 2010 y llegó recién el 2022. Imagínense cómo se demora este chile tan lindo y lo tienen, pero perdone usted para la caga. Porque del mismo, de arriba del presidente, ha hecho pura maludia de la cabeza. Gladys, ¿cómo lo están haciendo los vecinos? Si no hay alcantarillado, hay algunas declaraciones que pudimos recoger hace algunos días cuando estuvimos acá, ¿no? De algunos vecinos que están, o la mayoría de ellos, están con fosas. Pero producto de la lluvia y de la situación del verano, la situación es complicada. Además que la mantención de este tipo de elementos, ¿no?, de fosas es bastante costosa. ¿Cuánto impacta eso? No solamente en la calidad de vida, sino que además en el bolsillo. Claro, cobran 80.000 pesos por limpiar la fosa. Lo que es ahora en invierno dura 15 días, si es que dura, porque acá hay mucho. Y si no, los vecinos ya están tirando el agua para la calle, como ustedes otros días vieron, porque no tienen recursos para limpiar la ficha. No todos. Yo limpio fosas y no compro mis cosas de alimento. Así simplemente. Y el alcalde está escondidito por ahí y no nos ha dicho nada ahora. Ahora a mí yo los voy a dejar invitados. El 29 de mayo tenemos reunión y me gustaría que estuvieran para que sepan cómo nos mienten. Porque si nos mienten y no hay nada, nos vamos a esperar hasta el 2025, vamos a volver a hacer otra protesta. Y vamos a seguir y seguir y seguir. Clary, este documento que tengo acá en la mano tiene fecha 10 de abril. Es práctica menos de un mes. Hace menos de un mes ustedes se enteraron de que las platas se devolvieron. El 15 de abril tuvimos reunión y nos dijeron que ahí empezaron con larga y corta y yo les dije ya. Hablen clarito porque yo, a mí yo no sé por qué se me gustó la casa esa, que se habían gastado las platas. Pero según ellos la devolvieron, como dice el documento. Esto fue el 15 de abril que tuvimos la última reunión y ahí quedó la tremenda. ¿Y cuál fue el argumento para devolver la plata? ¿No se utilizó nomás? No, porque a nosotros nos pasaron por asentamientos precarios, lo que no somos nosotros. Y parece que ya no trabajan más por eso. Pero nosotros no somos asentamientos precarios, ya ni lo teo, porque nosotros ya tenemos muchas cosas. Toda la fila está muy adelantada. O sea, acá todos los vecinos tienen su título de dominio. Todos, todos están postulados. Nosotros postulamos aquí, era terreno indígena, hicimos la permuta. Y todos los con calidad mapuche y chilena tenemos título. El que no ha querido postular es porque no ha querido nomás, pero se le da la oportunidad a todos. Una situación complicada, José. Del 2019, 2017. ¿17, 2019? 17 se firmó el convenio. Claro, el 2017 se firmó el convenio y ya del 2019 con los recursos. Y ya han pasado 5 años, no se ha podido concretar una situación bastante compleja. Porque como lo comentaba acá Gladys, y lo que pudimos ver nosotros además en imágenes que están ahí, muchos vecinos se ven obligados a lanzar o dejar el agua literalmente en la calle. Con todo lo que eso significa, ¿no? Posibilidades de enfermedades, además de la mantención de las fosas es mensual, es un valor también importante. Así que es complejo, ¿no? Hace algunos días atrás se manifestaron y como nos decía Gladys, si no hay respuesta, obviamente ellos van a continuar de alguna u otra forma presionando a la autoridad para obtener respuestas. José. Cristian, estaba escuchando lo que decía la entrevistada, conversando contigo, pero no me queda claro cuál fue el motivo que les dieron para decirles que este proyecto ya no estaba en los fondos. ¿Qué esperaba la autoridad parte de ellos? ¿Ellos tenían que presentar una especie de proyecto? ¿O era para el anteproyecto? ¿Qué pasó con la plata? O sea, ¿por qué le dicen de repente un día para otro que ya no están disponibles los fondos? José pregunta desde el estudio, ¿cuál fue el argumento? ¿Por qué devolvieron finalmente las platas? ¿Qué dice la autoridad? Porque ya se terminó de ayudar a los asentamientos precarios. Como nosotros no pasaron por asentamientos precarios, dijeron ya no hay más ayudas para ellos. En realidad, para los campamentos. Lo pasaron con un campamento a nosotros. Entonces ya no están ayudando los campamentos y por eso ese fue el argumento que no pudieron seguir trabajando para nosotros. O sea, se acabó el programa, no hicieron nada, devuelven la plata, algo así. Un programa, un proyecto que tenían claro y se devolvió la plata. Cristian. Bueno, y me dice, dígame, sí, dime José, te escucho. Ellos ya tienen agua potable respecto al consumo de agua humana, digo, es una pregunta. Y lo segundo, ¿cuánto es el valor aproximado que gastan ellos y cuántas veces al año tienen que hacerlo para poder limpiar las fosas sépticas que hay ahí ubicadas? Ya, pregunta José desde el estudio. En lo relacionado a agua potable, ¿cómo lo están haciendo y cuánto es más o menos las veces que deben realizar la limpieza de fosas? Mire, la fosa, bueno, cada 15 días se están limpiando, si no se lo llevan todas para la calle. Y a cuánto es el agua potable, tenemos agua de Agua Araucanía, pero a la vez un comité que nos cobra lo que ellos quieran. Entonces estamos complicados por todos lados. Con todo lo que eso significa además, ¿no? El gasto cada 15 días. El gasto cada 15 días. Y en el verano, imagínense el olor aquí. Si hay gente con cáncer, yo creo que se enfermó debido a todo esto. Sí. José, no sé si tiene algo más que sumar, porque aquí hay que ver qué dice la autoridad también, ¿no? Porque hay un documento además que está firmado por el alcalde de Temuco, que está aquí, ¿no? No es que estemos nosotros inventando ni nada por el estilo, donde confirma que estos recursos se devolvieron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. porque al parecer no se habría ejecutado el proyecto para poder diseñar el sistema de alcantarillado acá para estas cuatro villas. Obviamente vamos a seguir nosotros buscando respuestas para poder aclarar el panorama y poder tener respuestas. Acá nosotros no vamos a solucionar todo eso, pero sí queremos ser el puente entre los vecinos y la autoridad para poder tener soluciones a una demanda que se viene arrastrando ya desde hace al menos cinco o seis años. José San Hueso. Cristian, una consulta. ¿Cuántas familias son las que estén involucradas en este sector que está ubicado ahí en el sector de Pedro Valdivia? ¿De cuántas viviendas estamos hablando aproximadamente? ¿Y si tienen pensado realizar algún tipo de mesa de trabajo junto con el alcalde, junto con la Municipalidad de Muco más bien? ¿Dónde pueden encontrar respuesta a esto? Porque no sé si les cerraron las puertas ya por parte del Ministerio de Vivienda. ¿Cómo fue eso? José pregunta desde el estudio Gladys. ¿Cuántas son las familias? ¿Cuántas viviendas son más o menos aproximadamente? 160. 160 viviendas. Sí, aquí en la Villa del Prado somos 64. Los castaños, castaños 1, 35. Los castaños 2, 30. La Esperanza son 30. Sáquenla cuenta. 160 promedio, 4 personas. 640 más o menos, ¿no? Sí, esa es la cantidad que vivimos acá. Ahora, ¿hay posibilidad de iniciar un diálogo, una mesa de trabajo con la autoridad? ¿Han mostrado disposición? Bueno, la última reunión fue muy fuerte y ellos querían que fuéramos allá a la oficina. Yo les dije que no, en terreno. Así que tenemos para el 29 de mayo y a las 5 de la tarde. Y ahí yo los invito, si es que pueden venir, para que ustedes vean lo que va a pasar. Vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir con esa reunión y obviamente buscando respuestas con anticipación para, de alguna u otra forma, que los vecinos puedan tener certezas respecto a lo que viene. Recursos que en su minuto estuvieron sobre la mesa y que al parecer no se habrían ocupado. Vamos a hacerle seguimiento a esta información, José, para dos cosas. Darle claridad también a los vecinos y aclarar un poquitito el panorama respecto a qué pasó con lo que en su minuto iba a ser el proyecto para dar solución a temas de alcantarillado a cuatro villas de acá del sector poniente de nuestra ciudad de Temuco. Cristian, tratando de ahondar un poquito más en la información, para saber más o menos cuál es el panorama que tienen actualmente los vecinos, me gustaría saber si se componen hartas familias de adultos mayores, niños, y conocer un poco el origen de estas villas. ¿Cómo se crearon? ¿Cómo se desarrolló este sector ahí en Pedro de Aldivia? ¿Fue parte de una compra, de una urbanización, digamos, de parcela? ¿O fue un ocupamiento? ¿Cómo fue eso? Pregunta a José, que le gusta un poquitito la historia también. ¿Cómo nacieron las villas acá, Gladys? Mira, bueno, mi vida así como malita viene ya hace harto tiempo. Yo vivía en Los Cóndores, unos departamentos que los demolieron, y yo salí a buscar esto y encontramos un terreno acá, un loteador, que también nos estafó porque nos prometió con agua, luz y alcantarillado. Yo compré este terreno en 2006. ¿De ahí que estamos, imagínense? ¿La mayoría de los vecinos de esa fecha, o no? ¿O incluso antes? Antes, antes. ¿Ya habían vecinos? Ya habían vecinos acá. Y acá hay adultos mayores. Una vecina tiene 89 años, que es como mi hija porque tengo que ir a verla todas las mañanas, porque ella vive solita. Hay personas con cáncer acá, una vecina que se enfermó, que ella vive frente, ¿se acuerda cuando grabaron ustedes? Sí, claro. Ella vive ahí. Una mujer joven que le dio un cáncer, pero muy fuerte a las mamás. Y hay niños también, pues sí, aquí habíamos personas adultas, no tan adultas, hay niños, hay jóvenes, de todo. Sí. Hay, como dice Gladys, de todo, adultos mayores, jóvenes, niños, que se ilusionaron en su minuto con lo que fue este proyecto para poder diseñar esta red, cierto, de alcantarillado acá en este sector. Y eso podría haber conllevado también sistema de aguayubia, urbanizar, cierto, el sector, pero que por ahora está ahí. Vamos a insistir, cierto, José, en lo que comentábamos hace un rato. Buscar respuestas para dar certeza a los vecinos de y ser ese puente, ¿no? Entre la autoridad y acá los habitantes de este sector. Así es, Cristian. Oye, solamente quisiera confirmar un dato. Ella pertenecía a los vecinos que fueron erradicados de la Villa de los Cóndores, porque si fuera así, igual estamos hablando de una situación larga ya, en la cual se ha visto comprometida su calidad de vida. Primero, con el proyecto de Villa de los Cóndores, que tuvo que ser demolido por sus características. Esa es una historia muy antigua, Antemuco, y ahora se encuentra en esta situación. Solamente quiero confirmar ese dato. Sí, solo confirmar, señora Gladys, si usted tenía o fue propietaria en su minuto de los departamentos de Villa de los Cóndores, porque eso ya es otra historia, ¿no? Que además viene, ya sabemos que es un tema largo, pero doble golpe de alguna u otra forma con esta situación, ¿no? Doble golpe, sí. Yo era propietaria y igual eso se demolió y nos devolvieron apurados cinco millones de pesos, que es para la risa igual. Y con ese dinero, bueno, se hizo esta casa y quedó a media y con la pasada del tiempo la fuimos terminando. Y más educando a hijos que ya, por fin ya terminé, pero hay gente que está educando a sus hijos. Sí. Y eso es caro, pero igual hemos salido adelante. Y este programa que viene, que estamos nosotros, que se devolvió, se hizo devolución del dinero, venía con agua, alcantarillado, agua, lluvia y pavimento. Venía completo. O sea, era con todo. Con todo, con todo, con todo. Y nosotros ahora vamos a exigir que tiene que ser igual. Sí, bueno, y esperamos que esa respuesta sea de lo antes posible. José Sangüesa. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludar también a los vecinos del sector y esperamos que pronto puedan tener alguna respuesta por parte de las autoridades para poder solucionarte el problema grave que requieren ellos de contar con alcantarillado.